No hay sueño sin desvelo, ni paisaje sin montaña Como nube sin su cielo, como chino sin muralla No hay empeño sin anhelo, no te trajes dale caña Como aquel whisky sin hielo, como hierba sin canala Soy un ángel sin alas, como balas sin pistolas Un mar sin tiburones, una playa sin las olas Como carretas sin pala, como gas sin coca cola Como toda hierba mala, nace, crece y muere sola Solas con un ritmo, siempre un micro de por medio Cada rola, cada escrito, simplifico mi criterio Porros, plumas y libretas, un adicto sin remedio Mi delito, mi rap serio, mis secretos y misterios Al final el cementerio, segurito no te escapa Se quedaron mis proverbios, pura rima, crema y nata Siempre real al ministerio, las ojeras me delatan Toquecito pa' los nervios cuando el corazón se arrebata No creía en el otoño hasta que vi caer las hojas Como lluvia de verano, la más rara paradoja No he perdido el equilibrio, piso firme, cuerda floja Voy a luchar por mis sueños y este capricho tan raro Toda esa base de empeño que sería fácil pensar Voy a forjar otro leño pa' ver un poco más claro Y andar en modo risueño, solo reír sin reparo Me gustaron las alturas, por eso me ves arriba La presencia en mi escritura, la puramente creativa Procura seguir rimando, quedándome sin saliva La cura de mi quebranto y todo eso que me motiva Todo bien por ahora, como te trata la vida Yo solo soy un rehén de aquellas horas perdidas Estamos poniéndole el cora, ponle masala a la herida Me pego la pensadora, no pasa nada, descuida Todo bien por ahora, como te trata la vida Yo solo soy un rehén de aquellas horas perdidas Estamos poniéndole el cora, ponle masala a la herida Me pego la pensadora, no pasa nada, descuida No pasa nada, descuida Me pego la pensadora, no pasa nada, descuida Vaya rara paradoja Más que vicio, sacrificio ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.